Confesarles mi molestia, mi indignación, no sorpresa porque yo no se puede sorprender por ninguna arbitrariedad que perpetran los jerarcas del régimen, cualquiera sea su nivel alto, medio, bajo, en realidad todos son bajísimos, si nos ponemos a sacar las cuentas por un rasero distinto al de la jerarquía burocrática. Ayer cuando entrevistamos a la doctora Patisa Valenzuela, vocera de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patisa Valenzuela es una dama, una médico venezolana, una especialista en infectología, no tiene nada que ver con la diatividad partidista, sus opiniones deben tenerlas seguramente, las tiene, con certeza, pero cuando nos habla, nos habla desde su perspectiva como experta en salud pública y concretamente en infectología. Ayer cuando le pregunté sobre las afirmaciones hechas por el señor Mauro Moro sobre que supuestamente las personas que venían de Colombia eran instrumentos de una perversa operación que tenía el presidente de Colombia, Duque, para infectar a Venezuela, yo me imaginaba que la doctora Valenzuela iba a hablar sobre Maduro y su afirmación, o sobre Duque y su supuesto plan, sobre el contexto de esa situación y les confieso que para mí fue una sorpresa, una agradable sorpresa cuando la doctora Valenzuela nos habla de la gente, de la gente, nos habla desde la gente, desde el dolor de la gente y desde sus derechos, y me responde diciendo caramba, yo condeno todo lo que sea la criminalización, la satanización de esos venezolanos que se fueron de su país huyendo del hambre y regresan ahora a su país huyendo de la pandemia, imagínate tú, desgracia tras desgracia, sale de una desgracia para encontrarse con otro y tener que regresarse y ser recibidos acá por un régimen que en lugar de reconocer, como obviamente tendría que ser su derecho a estar entre nosotros, intentan en primer lugar culpabilizarlos, criminalizarlos y les dicen te fuiste de acá porque creías, no amas a tu patria y otras bolserías por el estilo. Y ahora, bueno, nada más y nada menos que esto, pues la amenaza, la insinuación o la expresa acusación de ser parte de una supuesta campaña contra Venezuela. Bueno, eso llegó a su clímax en el día de ayer y esto hay que decirlo, no porque quien lo diga sea muy relevante, repito, el tema no es que sea un burócrata nacional, regional o municipal, no. El tema es que es una expresión de la soberbia en el poder, de la brutalidad en el poder, de la falta de respeto convertida en poder. Comparto con ustedes una declaración lamentable hecha por un sujeto llamado Lisandro Cabello. Lisandro Cabello es un alto funcionario de la gobernación del estado Zulia. Lisandro Cabello, en unas declaraciones dadas a una radio local, dijo en el día de ayer que los venezolanos que retornan al país son nada más y nada menos que armas biológicas. Comparto con ustedes el reporte que hizo el portal La Patilla. El miembro de la gobernación chavista del Zulia, Lisandro Cabello, calificó como armas biológicas los venezolanos que retornan al país, enfatizando que es una supuesta estrategia desde el gobierno de Colombia para infectar a Venezuela. A través de una entrevista vía telefónica en el programa Zulia Mía, Cabello aseguró que todo venezolano que no pase por los controles migratorios desde la frontera zuliana entre Colombia y Venezuela para prevenir los tocos de contagio de coronavirus, no solamente está cometiendo un delito, sino que además es un arma biológica. Nosotros estamos convencidos que hay una operación para contaminar a Venezuela desde Colombia, resaltó en modo conspiranoico, dice acá la redacción de la nota. Además, se dirigió en tono amenazante a los ciudadanos que crucen de forma irregular la frontera. Para los que les gusta mucho el temita de los gringos, es como lo meten en una celda, advirtiendo que estas personas pasarán la cuarentena encarcelados. Esto es parte de la nota de prensa a propósito de esta situación. Repito, señores, si lo dice Maduro, si lo dice este sujeto, si lo dice un funcionario de tono mucho menor o de rango mucho menor, la agresión es igualmente grave, igualmente inadmisible, igualmente inaceptable. Estamos hablando de personas y de personas, por cierto, muy humildes, de personas que se fueron de este país por estricta necesidad. Son refugiados, son desplazados, desplazados por el hambre, que llegaron a Colombia, Ecuador, a Perú, a todos los países de la región a ejecutar los más humildes oficios, no porque no tuvieran preparación. No, muchos de ellos son profesionales, profesionales universitarios. Es reciente y famoso el caso de una médico venezolana que está haciendo un papel destacadísimo en la lucha contra el COVID-19 en Chile y que estaba vendiendo un mercado. Son personas que, repito, están ocupando oficios o estuvieron ocupando oficios muy humildes. Bueno, porque era lo que estaba disponible en esas economías en el momento en que arribaron esos países. Oficios que fueron los primeros en desaparecer cuando se produce la pandemia. Mesoneros, limpiadores, etcétera, etcétera. Entonces, sin ingreso no pudieron seguir pagando ni el arrendamiento, ni su propia alimentación. Mucho menos enviar a sus familiares en Venezuela las remesas que sirvieran de ayuda, que sirvieran de auxilio. Entonces, ante esa situación, esos venezolanos optaron por regresar. Un regreso que muchas veces fue como la ida a pie. Hemos tenido venezolanos, compatriotas, hermanos nuestros, muertos en carretera, atropellados por los carros. Sí, hay casos. Bueno, chicos, entonces llega a Venezuela y llega a Venezuela en esta situación, pues, de violencia, de maltrato y se encuentran funcionarios como estos calificando a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas como armas biológicas. Yo levanto la voz, protesto, condeno, señalo y digo con claridad que ese tipo de declaraciones es un crimen de odio contra los venezolanos, contra los venezolanos más humildes, por cierto. Y son muchos los que están como ellos en una situación muy delicada. Tenemos a centenares de compatriotas nuestros varados en Chile, centenares de compatriotas nuestros varados en Estados Unidos, centenares de compatriotas nuestros varados en España, centenares. En una situación, repito, muy, muy delicada. Entonces, creo que es deber nuestro y no me refiero a las personas que estamos en una clara postura de oposición política. Es un deber nuestro como seres humanos. Tenga usted el carnel político que tenga, tenga usted la afiliación partidista que sea, tenga usted la inclinación ideológica que le dé la gana. Entienda que si hoy usted admite esto, mañana se lo están aplicando otro gobierno quizás a usted mismo, a sus hijos, a sus nietos. Eso es fascismo puro, puro. Eso es establecer que hay seres humanos de primera, de segunda y de tercera. Por ahí salió la señora Iris Varela. Esa es otra estrella de los titulares de hoy, viernes 22, diciendo que los que ella llama escuálidos no tienen derecho a surtirse de gasolina con el combustible que lleguen los tanqueros iraníes y que da la instrucción a sus hordas, como todo el mundo sabe, ella es la ministra del asunto penitenciario. Da la instrucción para que las personas que sean notoriamente opositores, sean hostigados en las estaciones de servicio, les tomen fotos a esas personas y a las placas de sus vehículos y las hagan virales. Así lo afirmó ayer. De acuerdo a, repito, numerosos despachos informativos. Es que no se dan cuenta que están jugando con candela. No se dan cuenta que son un gobierno minoritario, que no tiene carisma, que no tiene dinero, que no tiene otra cosa. Que no sean las bayonetas para sentarse sobre ellas y están jugando a esa violencia absurda. Y digo absurda porque es el tipo de cosas que nunca van a ganar. La violencia de una circunstancia como esta, ni la ganan ellos, ni la ganan los otros, ni la gana nadie. La perdemos todos. La única posibilidad que tiene Venezuela. La única, si es que llega a tener alguna posibilidad para enfrentar con relativo éxito o con un fracaso no tan notorio la amenaza que significa el coronavirus. Chico, una enfermedad, una pandemia que ha arrasado los sistemas sanitarios de países del primer mundo, como España, como Francia, como Italia. Una enfermedad que incluso en lugares donde fue bien manejada al principio. Estoy hablando de lugares como Singapur, como Corea del Sur, como Suecia. Apenas, apenas empezaron a hacer eso que llaman flexibilización y desescalada. Se presentaron nuevos brotes más violentos que el primero. Una enfermedad de esa naturaleza. Baja letalidad, dicen los expertos. Alto contagio, dicen los expertos. Lo cierto es que también todos los expertos coinciden en que sabemos poquísimo, poquísimo de este nuevo virus. Los que decían al principio no, solamente afecta a las personas mayores. Ahora están contabilizando una gran cantidad de víctimas, jóvenes e incluso niños. Los que pensaban que bueno, había que pasar la enfermedad para que luego se inmunizara la persona. Están descubriendo que después de un primer brote, personas que lo sufrieron en la primera ocasión están expuestas en la segunda. Repito, sabemos poquísimo de eso. Y subrayo, en lugares con sistemas sanitarios del primer mundo, eso fue un desastre. Bueno, para que en esta situación delicadísima, de extrema vulnerabilidad, en esta equivocación de la historia, que es la Venezuela bajo Maduro, para que tengamos un mínimo de posibilidad de enfrentar esto y que no haya una tragedia favorosa, tendríamos que articular todas las fuerzas, todos los recursos, todas las inteligencias, todas. Gobierno, oposición, izquierda, derecha, civiles, militares, todos. Es un esfuerzo mancomunado, articulado, de gente con la suficiente madurez. No de que van a aceptar que el otro gobierne, no que van a aceptar, bueno, si yo me quito de aquí. No, con gente con la suficiente madurez para entender que para gobernar un país, primero ese país tiene que existir, porque eso es lo que está en juego en este momento. No que Maduro se atornille al poder, no que Guaidó llegue al poder. No, lo que está en juego en este momento es que Venezuela como nación sigue existiendo. Dios mío. Bueno, en lugar de eso, tenemos este espectáculo deplorable, lamentable. ¿Qué pasó ayer? Revisen ustedes qué pasó ayer en nuestro país. El gobierno haciendo fiesta con su cuento de la conspiración, tratando de poner preso a unos muchachos de una ONG llamada Futuro Presente. El presidente Guaidó, bueno, usted le puedo decir, enviando unos mensajes al presidente de Honduras, diciendo que el presidente de Honduras hace una gran lucha contra el narcotráfico y resulta que el presidente de Honduras está señalado como narcotraficante. Su hermano está preso por narcotraficante y el partido en el cual milita está señalado por graves contactos con el crimen organizado. Esto fue lo que pasó ayer. Cómica por un lado y cómica por el otro. Y mientras tanto, este país sin luz, sin gas, sin gasolina, sin alimentos, sin medicinas y ahora hasta sin televisión. No, piénsenlo, piénsenlo. Y los que creen que están a salvo de cualquier desgracia, porque tienen a los motorizados, a los escoltas, tienen las camionetas blindadas, tienen a los aduladores atrás, los que creen que están a salvo. Recuerden lo que ha pasado en tiempos recientes, en grandes tragedias, lo que le ha pasado a los sátrapas, lo que le ha pasado a los tiranos. Recuerden cuál ha sido el destino de esas figuras. Aquí nadie está a salvo, caballero. Nadie está a salvo. Y lo que tendría que hacer cada uno de nosotros es colaborar desde su espacio, humildemente, pero colaborar a que haya menos crispación y más solución. Porque lo que viene es extremadamente grave. Y si no hay madurez para enfrentarlo, si no hay madurez para enfrentarlo, aquí no va a haber ganador. Aquí no va a haber ganador. ¡Gracias!